¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pamela Cerdeira, pues era simplemente una persona que no era afín al movimiento de la 4T. Y pruebas, hay muchas y se mostraron. Ahora Morena simplemente no está conforme con la participación de esta moderadora y está en todo su derecho de reclamarlo. Luego de ver la primera participación en ese debate en el que simplemente la moderadora fue la que se quiso llevar todo el protagonismo y sobre todo fue incisiva en contra de la maestra. Y claro, tratando de defender a Alejandra del Moral. La situación se iba a repetir, era más que evidente. La situación se quiere evitar. ¿Por qué? Porque Alejandra del Moral, a partir de ese primer debate, no pudo subir lo que ella pensaba que iba a subir. Y le van a ir con todo a este segundo debate. La que dijo que no iba a utilizar ningún ataque, ninguna descalificación, fue lo que hizo. Claro, acompañada de esa moderadora y ella le siguió. No que por una descalificación, una propuesta, pues yo no lo vi. Entonces, en este segundo debate, era más que claro que se iban a ir con todo. Lo más ridículo es que ahora la señora Pamela Cerdeira, pues ya salió a hablar. Dijo que no iba a salir, pero bueno, ya como no va a ser creo la moderadora, ahora sí. Sí, dice lo siguiente. Hace varias semanas me informaron que los partidos me habían seleccionado y definido como quien moderara el segundo debate para el Estado de México. Hoy la situación ha cambiado. Morena ha condicionado su participación en el debate a cambio de que se modifique quién y cómo se debe moderar. Y la coalición, con tal de tener el debate, parece estar cediendo. Asistir a un debate no debería de ser una graciosa concesión de partido alguno. Tendría que ser una obligación para quienes están buscando el voto popular y así que la gente pueda decidir por quién votar. Es como querer buscar un trabajo y negarse a aceptar a presentarse en la entrevista. O decidir quién quieres que te entreviste y qué te puede y no te puede preguntar. Y como periodista, que quieran limitar la libertad de expresión me parece inaceptable en un ejercicio como este y en la democracia de este país en estos momentos y en estas fechas. Por supuesto, los más afectados son las y los electores del Estado de México. Pero también las candidatas, a quienes se están tratando como si fueran menores de edad, incapaces de asistir a un debate en donde puedan contrastar sus ideas y sus proyectos. Delfina y Alejandra. A las dos les hago la invitación abierta para realizar este ejercicio en absoluta libertad en mi espacio en MBS Radio, la hora y día que ustedes digan y dispongan durante la próxima semana. A los partidos, gracias, así no, no muchas gracias. Creo en la democracia, creo en la libertad de expresión y por supuesto creo que todas las personas podemos sentarnos a hablar y discutir en la misma mesa. Porque espero que todos esos valores sigan ahí, aun cuando todas las personas que pertenecen a los distintos partidos ya no estén. Muchas gracias. Como ven ahora se sintió indignada, dice que no, pero acudió con Azucen Oresti a seguirle dando. La periodista Pamela Ferreira, con quien ya habíamos platicado, ella ya estaba anunciada como la moderadora del segundo debate, coordinado, organizado por el Instituto Electoral del Estado de México. Ya habíamos hablado con ella hace unos días, pero qué cosa, lo que está sucediendo, Pamela, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Susana, contenta de hablarte, ya mejor vamos a tomar un café, hablamos más seguido. Nos lo debemos desde la última vez que hablamos hace aquí como que dos semanas, ¿no? Cuando fue el primer debate. Y bueno, tú me contabas que ya lo estabas preparando, que por supuesto tú eres una periodista y te conduces como tal en todos tus espacios. Pero ahora me sorprende que conforme se acerca la fecha, la polémica sube más de tono. Pamela, ¿qué está pasando? Pues esa es una gran pregunta. ¿Qué está pasando? Mira, yo creo que este tiene que ser un gran momento y una gran oportunidad, Susana, para sentar precedentes sobre una cosa que a mí me parece y siempre me ha parecido vital. Nadie debería decondicionar su participación en un debate. Yo lo imagino así. La gente que te está escuchando. Imagina que tienes una entrevista de trabajo, ¿no? Estás buscando una chamba. Y entonces te dicen, oye, a ver, pues vamos a ver, ¿tú quieres entrar a este trabajo? Sí, yo quiero, dámelo. Bueno, pues tienes que venir a una entrevista. Ah, no. No, yo a la entrevista no voy. Oye, sí, te van a... Bueno, a ver, ¿quién me va a entrevistar? A ver, ¿qué me va a preguntar? ¿Cómo me lo va a preguntar? Es exactamente lo mismo. No, no tiene sentido. Además, Pamela, hemos celebrado mucho y todos, ¿eh? Lo que pasa es que depende de qué lado estén, ¿sabes? Hemos celebrado mucho que los debates tengan moderación activa, que podamos conocer con preguntas que no conocen los candidatos, que podamos conocer su personalidad, su capacidad de improvisación, sus reacciones, su nivel de tolerancia. Lo hemos celebrado mucho, Pamela, pero ahora, pues, ¿quieren regresar a lo mismo? ¿Cómo? ¿A que solamente el moderador sea un contador de tiempos? ¿A que solamente haga preguntas y que los candidatos no tengan eso a acotar, ¿no? Porque a veces se salen, tú sabes que tienen un guión, les preguntas una cosa y responden otra. Claro, y contestan otra. Contestan otra. Entonces, ¿queremos regresar a eso? Definitivamente yo creo que no. Por eso creo, ni regresar a eso, ni permitir en un futuro que puedan no ir a los debates. Me parece que es una falta de respeto para quienes van a votar, porque es tu único momento para poder contestar. Sí, además, bueno, cuando ellos hacen entrevistas en algunos medios de comunicación, pues, no te dicen, quiero que me digas esto y me preguntes aquello. Van a una entrevista libremente y uno pregunta, pues, lo que considera que es coyuntural, lo que le interesa a la gente. ¿Me explico? Porque de otra manera, los debates van a volver a caer en eso que era que nadie veía, que a nadie le importaba. Afortunadamente, a partir del 2018, las cosas han cambiado y gracias al nuevo formato, pues, la gente quiere ver los debates. ¿Cuál es el miedo? Claro, esa es una gran pregunta. Pues, veremos qué sucede mañana. ¿Te quedas, no te quedas? ¿Qué vas a hacer, Pamela? Pues yo así no. Bajo esas condiciones, con un debate en donde solamente voy a contar el tiempo, pues, la verdad es que no, que pongan un reloj. A ver qué pasa mañana y qué definen los partidos. ¿Mañana es la reunión del instituto? Así es. Y mañana lo van a decidir. Lo que decía Mario Delgado es, queremos un compromiso de imparcialidad, pero eso es súper vago. Por supuesto. A ver, yo creo, y lo he leído una anguncia, a ti me parece súper importante, Susana, y tú lo has vivido. Si tú te paras como moderadora ahí y te inclinas hacia un lado, pues la que pierde prestigio eres tú, no es la candidata, la gente no es tonta. O sea, lo que queremos hacer es nuestro trabajo lo mejor posible y de la forma más profesional, porque habla de nuestro trabajo, punto. Claro, claro, y de toda una trayectoria. Claro, claro, esta idea de decir, ah, es que como una vez me criticaste, entonces eres del otro lado. No, no, en México hay mucho más que dos formas de pensar en la política. Hay muchas personas, hay muchas ideas, y si no criticas a uno, entonces ya eres del otro lado. No, yo a mí no me pongan en ninguno de los dos, por favor. Espérame, por favor, Pamela. Voy al corte y regreso contigo. Pamela Cerdeira. Son las 6 con 38 minutos, gracias a la periodista Pamela Cerdeira, que se mantuvo en la línea. Pamela, sé que tienes un compromiso, pero no quería dejar inconcluso la idea. Entonces me dices, ¿no has decidido si vas a aceptar la moderación o vas a declinar la invitación a moderar el debate del 18 de mayo? Todo dependerá de lo que se decida mañana en el Instituto Electoral y los representantes de las candidatas. Exacto, así no. Como lo propusieron ayer, como lo estaban buscando ayer, así no. Ustedes ya tenían un acuerdo, Pamela. Ya lo habían aceptado. Claro, por supuesto, y los partidos lo eligieron, pero todo cambió después del primer debate. Y el acuerdo a grandes rasgos, ¿en qué consistía? Exactamente el mismo tipo de moderación que hizo Ana Paula Ordóñez, como un tipo de moderación activa. Moderación activa, que por supuesto no conozcan las preguntas, porque nadie conoce las preguntas. Las hace el moderador o la moderadora solitos. No se las enseña ni siquiera a los integrantes del Instituto, mucho menos a los candidatos o representantes. De eso se trata un poco. Exactamente. Bueno, Pamela, pues mucha suerte. Como bien dices, pues ante todo, tu carrera, tu congruencia, la defensa de la libertad, la libertad de expresión habla por ti. Así que, bueno, pues ya pasará este trago amargo y pues creo que tendríamos que hablar de esto. Esto es una situación que no debe estar sucediendo, no debería suceder y no tendríamos por qué permitirlo. Pero vamos a ver qué pasa mañana, Pamela. Gracias. Abrazo, Susana. Gracias. Bueno, pues ahí está. Ahí lo ven ustedes. Tal parece que no se le va a hacer. No creo que Morena cambie la postura. Y sobre todo porque vemos, y yo creo que ha quedado más que evidente, la oposición, Alejandra del Moral. Simplemente no levantan las encuestas y es lo único que les queda. ¿A usted qué opina? Pues ni modos. Hay otros moderadores y eso es lo que se debe de plantear. Pero en fin. La que quiso tumbar, terminó tumbada. Nos vemos en una siguiente emisión que siga pasando un agradable día. Servidor Irmón Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí. Y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión.